Si, será mi destino, partir lleno de dolor. Llorando, lejos de mi patria, lejos de mi madre, y de mi amor. Llorando, lejos de mi patria, lejos de mi madre, y de mi amor. Solidaridad a toda la familia Ushka. Voy a arder de lágrimas, de encuentro suando. Y en el pañuelito, con cerro al ojo. Y en la lejanía será mi patria, que con mis canciones recordaré. Y a mi madre santa le pido al cielo, que conceda siempre la bendición. Saludos a todos los amigos, compañeros, conocidos, visitantes, que han venido a solidarizar en estos momentos de dolor. Y en la lejanía será mi patria, que con mis canciones recordaré. Y a mi madre santa le pido al cielo, que conceda siempre la bendición, la bendición. Un aplauso para nuestro amigo Baltazar.